¿Qué pasó? Vamos primero por lo que dijo Milley, que obviamente ofendió a la Nata y sintió que era un límite. Bueno, el tema es serio. Muy serio. Convengamos que el tema es serio porque estamos hablando nada más ni nada menos que de nuestro presidente. Es nuestro presidente con todo el respeto que merece y también con los deberes que también tiene a su cargo. Y cuando uno habla del presidente, habla del poder. Es decir, realmente uno está hablando del poder, habla de gobernante. Y cuando es el gobernante el que hace un ataque sistemático a la prensa, es donde ahí se empieza a decir, se empiezan a mezclar conceptos. No es la primera vez que sucede, hay que decirlo. No, no, no. Nosotros tenemos reseñados un par de ataques que fueron a María O'Donnell, a Luisa Corradini, después hace a Silvia Mercado, a Jorge Fernández Díaz, a Jorge Fontevecchia, a Romina Mangel, a María Laura Santillán y sigue la lista. Pero esto se enrola en un ataque a la prensa. ¿Cómo se inicia el conflicto? El conflicto se inicia en algo, la verdad que bastante absurdo. Porque fue un comentario que hizo Jorge. Y un comentario prudente, a veces Jorge no es prudente, es una realidad, pero en este caso había sido un comentario bastante prudente que emergía de una información que había publicado en la oficina de prensa del mismo gobierno. Que el embajador de Israel había participado. Que el embajador de Israel había participado. Sobre seguridad. Es decir, lo señala así el tuit. ¿Lo tenemos al extracto de Jorge? Vamos a escucharlo, dale. A ver, yo ahí sí tengo una diferencia con mi ley con respecto a lo siguiente. Me parece bien que mi ley esté o no preocupado por el tema de Israel. En todo caso es un problema de política exterior de su gobierno y de preocupación de él. Lo que no me parece bien es que un embajador extranjero, sea de Israel o sea belga, no me importa. O sea, de donde sea, esté en una reunión de gabinete en Argentina. Porque me parece que hay formas que mantener y que no tiene por qué. Digamos que después se encuentre con el tipo todo bien, que se encuentre antes todo bien. Pero que forme parte de una reunión de gabinete en Argentina no estoy tan de acuerdo. Bueno, escuchamos una opinión respetuosa de un periodista respetado. Por lo mismo término. Y la fuente había sido, lo tengo acá, el tuit. El tuit del día anterior, del 14 del 4 a las 9.10 PM de, perdón, de la oficina de presidente, de lo que es la cuenta oficial. De la oficina del presidente. El presidente Javier Milei encabeza una reunión de gabinete en Casa Rosada con la participación del embajador del Estado de Israel, Eyal Sela. Y todo lo motiva una respuesta de parte del mismísimo presidente, que esto ya es una parte que venimos viendo, ¿no? Que a través de su Twitter el presidente emite estos mensajes. Ese es el mensaje. Sería bueno que el larretista Lanata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró dando así comienzo a la reunión formal del Comité de Crisis. Críticas sí, mentiras no. Decís la verdad, decir la verdad requiere sobre. Muy ofensivo. Muy ofensivo. Brutal, brutal. Como es Milei, se da la sensación de que no se puede opinar distinto, que no se puede emitir una opinión, porque enseguida el recurso que tiene es acusar a los periodistas de ensobrado. Claro, claro, pero además estás hablando de lo que más ataca a la ética de un periodista, de un profesional de la prensa, que es la credibilidad y algo que es absolutamente deshonroso como es recibir sobres. Estamos hablando que es plata espuria, es una vergüenza. Es decir, lo que plantea. Perdón, perdón, y hay que dejar de minimizarlo en algo que para mí no va, que es el, bueno, pero él es así, bueno, pero él es efusivo, bueno, pero él es muy efervescente a la hora de hablar. Auténtico. No, basta, él es auténtico, entonces le sale a decir, no. Sí, pero estos son barbaridades. Este es el presidente, basta. No puede decirle ensobrado a un periodista, salvo que vaya y presente las pruebas y haga lo que quiera. No le puede decir ensobrado a todos los periodistas, porque es una barbaridad. Y no puede estar respondiendo tampoco a cada cosa, porque además lo que dice, le dice que dice mentiras a la Nata. La verdad es que la Nata solamente repitió lo que dice. En ningún momento se supo que el embajador se había retirado de la reunión, por ejemplo, digo. Nunca se supo. Era una información que salió del gobierno, pero que después no pusieron la segunda parte de la información, en todo caso. No, no, no. O sea, que no es una mentira. Pero totalmente, pero acá tenés, cuando lees ese tuit, tenés el primer punto, la calificación de la retista. Es decir, obviamente que no es una ofensa, porque no se puede calificar como una ofensa decir la retista. Pero sin lugar a dudas de quien la emite, te está poniendo como que el otro tiene cierta ideología, por supuesto distinta a la tuya. Por violencia o lo que fuere. No, no, ideología distinta. Cuando vos tenés a la figura, insisto, el respeto y el poder que tiene la figura de un presidente, marcando en un periodista, según su entender, que tiene una ideología distinta, le está diciendo que o lo discrimina o hay intolerancia. Totalmente. Porque ese es el presupuesto. Tengo un presupuesto de lo segrego por una ideología distinta. Y después le dice, no mientas. ¿De qué mentira me estamos hablando? Esto es una cuestión de ejercicio del periodismo. Y la remata con una reafirmación que es retórica, cuando dice, decir la verdad requiere sobres. Estamos hablando todos de una cuestión. Es insulto. Y la libertad de expresión no incluye insultos. No abarca, no ampara el insulto. Totalmente de acuerdo. Tenemos la respuesta de la Nata a ese tuit que leíamos recién del presidente Milay. Sí, mírame. El presidente. Sería bueno que la retista de la Nata se informe bien sobre la reunión. Jorgito, no mientas. En la reunión, el embajador contó la visión oficial de Israel y luego se retiró, dando así, comienzo a la reunión formal del CC. ¿Qué es el CC? Comité de crisis. Comité de crisis. Comité de crisis. Críticas sí, mentiras no. Decir la verdad requiere sobre. Se pregunta el presidente. Lo vamos a analizar esto con mi abogada y mi abogado, pero si llegamos a esa conclusión, yo le voy a hacer una demanda al presidente por calumnias e injurias. A ver si así, por lo menos, se acostumbra a no insultar con libertad. No, porque me parece que él no puede decir que uno recibe sobres a menos que tenga la prueba, sea el presidente de las Naciones Unidas o el presidente de la Argentina. Entonces, nos encontraremos en tribunales con el presidente y veremos si él lo puede sostener. Ahí estaba la respuesta de Jorge. Punto vuelvo con lo mismo, tiene la seriedad de que, obviamente, es decir, cuando uno habla de libertad de prensa y la libertad de expresión, la libertad de prensa y de expresión emerge en los gobernados, en un sistema de división de poderes, el que tiene el poder es la máxima presidencialista, como es el nuestro, quien tiene el poder es el gobernante y como sobrepeso, pesos y contrapesos, que tiene un sistema de división de poderes, emerge en los gobernados, emerge en el pueblo esta libertad de expresión, de no ser perseguidos por ideas distintas. Totalmente, que ya lo hemos visto con Dalí, en otras ocasiones. Aparte, está bien, pero aparte digo, perdón, Mariana, pero digo, si mi ley hubiese dicho lo que dice Jorge Lanata no es verdad, la verdad es que pasó tal y tal cosa, no pasa absolutamente nada, está en todo su derecho. Ahora, ya que le diga que miente, que le diga que es un ensobrado y demás, ahí cámbiala. También hay un currín, perdón, vos referías a otros periodistas que reciben otros ataques, pero esta es la primera vez que un periodista reacciona y dice, bueno, no, hasta acá. Porque hasta ahora era como que todos venían bancando. En nombre de todos los enumerados, incluso en nombre de otros comunicadores o comunicadoras cuyos nombres no conocemos, pero que viven asediados también por el presidente de la nación y por sus ejércitos digitales.